Entonces, has ido al especialista y quieres comparar sus precios con otros especialistas de tu zona. No te preocupes, en Presupuesto Médico te ayudamos. Cuéntanos en qué consiste tu presupuesto y cuál es el precio y de forma anónima recibirás ofertas de las clínicas de tu zona, mejorando tu presupuesto inicial sin gastos ni compromisos. Solamente descarga la app o, si lo prefieres, entra en la web y regístrate fácilmente. Una vez elijas la oferta, solo deberás esperar tu cita y comenzar tu tratamiento. Ah, y date un capricho con lo que te has ahorrado.